Bueno, aquí tenemos un super vídeo que os vais a encantar, os vais a disfrutar un montón, pero antes tenéis que estar suscrito en el canal, por favor suscribiros, no estéis viendo los vídeos sin estar suscrito y por supuesto compartirlo. Bueno, en esta taza que habéis visto, que estáis viendo, tengo agua tibia y 10 gramos de levadura deshidratada de panadería, la he añadido, la he disuelto con esta cuchara que no es metálica, es de plástico para que no tenga que interferir pues eso, que se nos baje la temperatura del agua, introduciéndole algo metálico, pues bueno, la hemos dejado aproximadamente unos 15 minutos a 20 y un agua que ha sido sin más, pues eso, disolviéndola, al cabo del tiempo se nos ha hecho una espumita y eso es que se ha activado la levadura. Cuando tengamos activada la levadura, vamos a utilizar un bol amplio, vamos a añadir un kilo de harina de trigo, para este pan vamos a utilizar polen de abeja, como estáis viendo, aquí lo estoy enseñando, lo podéis encontrar en muchos herbolarios o supermercados y vamos a añadírsela aproximadamente, pues eso, pues medio vaso, aproximadamente, que son pues 150 gramos. Vamos a añadir una cucharada sopera de sal fina, lo vamos a mezclar bien para que la sal se, pues eso, se vaya a introducir por todo, toda la harina. Yo le voy a echar un poquito más para, porque a mí me gusta que tenga el toquecito. Si a ustedes no os gusta tanto, ya ustedes, pues eso, una cucharada, cucharada y media, supera. Añadimos pues la mezcla de levadura que tenemos activada con el agua. Esta taza sería unos 300 o 350 gramos aproximadamente la capacidad. Bueno, y ahora lo que vamos a estar haciendo es, veis, integrando pues la harina seca con la mezcla, que se va haciendo húmeda. Veis, así, con los deditos, dejándolo fijo y removiendo la mano y haciéndole, pues, pequeños masajes. Bueno, pues ya tenemos aquí la mezcla que se está compactando. Cada vez va a poder ser, pues, manipulable, que no se nos quede en plan que el ser no se nos pegue. Vamos a estar rebañando todo el fondillo, todos los laterales del molde, de las paredes de este bol. Y así como lo estamos haciendo, vamos a integrándolo para que sea, pues eso, para hacer una bolita. Bueno, si nos hiciera falta agregar un poquito más de harina, para estar compactando esta masa, se las añadimos sin problema. Esto ya está, ya está muy maniable, está húmeda, pero no está seca. ¿Cómo tenemos las manos limpias? Porque para hacer la cocina y cualquier otra cosa, hay que tener las manos limpias, hay que cocinar con manos limpias y hay que estar siempre con las manos limpias. Así que vamos a aprovechar los residuos que nos quedan de masa y se la vamos a añadir. La vamos a acoplar como nosotros la queremos, de redondita, que esté perfectamente así. Bueno, pues ya la quiero dejar así para que coja ese volumen de reposo. Y para que haga este reposo y la levadura se active y nos haga una masa súper esponjosa, pues va a estar aproximadamente una hora de reposo. La tapamos ya como hace mucho calor, no la vamos a cubrir bien. Vamos a dejar un poco de porosidad y fijaros, pasada el tiempo, pues mirar cómo está. Ha engrandecido, se ha hinchado, ha comido toda nuestra levadura. Como ha pasado un efecto químico y ahora mismo, al estar infladita, pues está un poco pegajosa. Bueno, pues lo que vamos a añadirle es un poquito, espolvoreándole harina, la misma que estamos utilizando, y así vamos a ir quitándole el aire y dándole un poco de movimiento, para que salga todo el gas que ha estado, pues eso, pues reteniendo e inflándose en esta masa que ha echado este tiempo de una horita en reposo. Pero no la podemos, pues eso, agregar mucho, no la podemos, pues amasar mucho, así que lo suficiente para que salga todo el gas. Porque si no, el pan nos puede coger un saborcillo muy rarillo. Así que como no queremos rarezas, pues es eso. Por eso siempre le sacamos el aire. Pero no lo amasamos, como ya hemos dicho anteriormente, porque si no, tenemos un sobre amasado. Y entonces esto es una piedra. De ser, de poder ser tan esponjoso, a pasar a ser una piedra por pasarnos con el amasado. En este caso yo le voy a hacer estos dibujos, pero ustedes si queréis, hacerle los dibujos que más os gusten. Ya que va ahí dentro del horno, y para que cuando se tueste, fijaros que pintada tiene, cuando se vaya a tostar, que se esté haciendo en el horno, pues coja y se expanda la masa, se oxigene, y se haga esta corteza tan linda, que, pues eso, que vamos a disfrutar. En una bandeja de horno con papel para afinado o para horno, vamos a hacerlo, vamos a cocerlo con calor seco, por arriba y por abajo, a 200 grados, 45 minutos aproximadamente. Si veis que vuestro horno desprende aún más calor, o previamente lo habéis calentado, unos 30 minutos. Y fijaros el resultado que tenemos aquí, pedazo de pan de polen de abeja, que nos hemos marcado en un momentín. Un pan casero, súper calentito, que encima os va a dejar la casa súper aromatizada. Muy saludable, ya que lo hemos hecho con nuestras propias manos, y no lleva nada de conservante. Con que fijaros que no necesita mucha atención el hacer pan casero. Todo se hace solito, y solamente tenemos que venir a, pues, a revisar cómo va, qué si la levadura, qué si ha, pues, crecido como masa, al reposo. Y una vez pasada esos dos factores, al horno y vámonos. Así que animaros en casa a hacer este pan tan delicioso como el que os traigo. Y cómo no, vamos a verle el corte. Fijaros qué pedazo de miga, la que tenemos ahí. Fijaros qué corteza, veréis. Fijaros, fijaros, guau. Pues esto está súper blandito, crujiente. Y vamos, y es que ya vamos a comer con esto, vamos. Fijaros el diseño que le hemos hecho. Veis los dibujos, dependiendo de los dibujos, pues, pues así, así lo tendréis en casa. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Nos vamos a ir a comer este pan, que está delicioso, está tocalentito. Suscribir a mi canal si no estáis suscritos. Compartir mis vídeos, hacer la receta que es tan deliciosa. Ya sabéis que tenemos muchos temas aquí en el canal, que poquito a poco vamos haciéndolo todo. Y bueno, pues nada, estaros al pendiente de los demás vídeos que vamos a ir subiendo, que vamos a ir haciendo y que lo hagáis en casa para que disfrutéis igual que nosotros lo hacemos. Un besito y nos vamos para el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.